La participación es importante en este ejercicio de reflexión estratégica porque, ante todo, el plan debe ser el plan de la universidad. Y el plan de la universidad es el plan de la comunidad universitaria. Independientemente de visión sectorial, de visión más particular, se trata de una opinión para que la comunidad universitaria en su conjunto, para que la universidad en su conjunto participe de una forma abierta, de una forma fácil, participativa, en este proceso en el que lleguen y se encaucen las propuestas, las sugerencias, las visiones, los enfoques de algo que es consustancial en nuestra propia universidad, que es su riqueza en cuanto a diversidad, en cuanto a complejidad en las propias visiones, en cuanto a heterogeneidad, en la propia visión del propio futuro de la universidad. Por eso es importante que confluyan, que se debatan, que se discutan y que progresivamente podamos construir líneas de futuro que pudieran aglutinar un gran consenso en torno a las grandes líneas de futuro para nuestra universidad.